Música Es un nuevo desarrollo Microsoft que va a traer una cantidad de cosas nuevas que le va a permitir tanto a la empresa como al usuario de hogar, ¿no es cierto?, consumidor final, alcanzar nuevos hitos, ¿cierto? Tener la capacidad de pagar con tu celular, la tecnología que viene, capacidad de ordenarte y llegar a trabajar de la misma forma en la que tú trabajas en tu computadora. ¿Cierto? Va a tener una interfaz muy similar a lo que se viene con Windows 1.8. Entonces tú, el hecho de traspasarte desde tu computador a tu equipo o teléfono va a ser tan simple porque tú vas a tener la misma interfaz. O sea, va a tener tu archivo, va a tener toda la nube. Y el ejemplo que yo siempre pongo, yo estoy trabajando en un computador en mi oficina, termino, me levanto, llevo mi celular y en él tengo todo. Tengo todo lo que hago en mi computador. Puedo trabajar en él, vuelvo, me siento y sin conectar ningún cable, sigo trabajando en el documento que yo ya estaba editando mi celular. A ese nivel voy a poder llegar a ser con un equipo móvil, ¿cierto? Sobre todo con los Windows. Y eso es lo que estamos buscando hoy en día. Un complemento con, además, a nivel consumidor, una consola Xbox en la que puedas interactuar entre los dos, o de la Xbox con la pantalla, o del, perdón, la Xbox con la laptop, la tablet, o de eso mismo con el teléfono. Entonces estamos formando un ecosistema súper fuerte.